Llega Tere con Tere con Tere con Tere con Tere con Tere Yo ahora practico en casa Bueno, empezamos mi bloque de este día Hoy empezamos la mañana cantándole al Santo Sepulcro me pareció pertinente empezar mi bloque con declaraciones de Monseñor Ager, hablando... Lo adoro, no hace Ager para nada, lo adoro Hablando con Sergio Rubín, que es el papólogo Lo conozco, estudié con él ¿Qué? ¿Qué estudié? Locución Ah, era la papología Yo era de la papa Yo di papología 1, 2 y 3 y después ahí, cuando era la 4 era muy difícil, papología superior En papología superior tuve que largar porque la papa me estaba matando Siguió solo él Lo hizo muy bien, es el único que siguió estudiando papología Sí, es papólogo superior El único papólogo es él, Sergio Rubín Y hablaban sobre este tema de la ley del aborto No les cae nada en gracia Y no es gracioso que la mujer se cague en Dios No, está muy indignado A nivel internacional El país que tiene por primera vez un papa latinoamericano argentino dentro del pontificado aprobase la despenalización del aborto sería una cuestión realmente muy pero muy fuerte ¿No? Y un golpe para el papa importantísimo Sí, tenés razón que es curioso Bajo el gobierno de Kirchner se aprobó esa ley de matrimonio igualitario como vos señalabas En cambio, la señora de Kirchner se ha negado a que se discutiera la cuestión del aborto Yo creo que responde eso a una convicción personal de esa ¿No? Un hombre que ha sido formado al colegio Newman y en la UCA yo creo que ni sabe hacerse bien la señora de la Cruz y que sale con estas cosas Yo creo que es un gobierno sin principios Si es una cortina de humo ¿Qué sé yo? En esta gimnasia democrática me parece que es poco seria ¿No? Todo es posible Y yo digo A mí da tanta tristeza ¿A qué amén? A tutti, caro papino Caro papino Claro, sí Lo de la gimnasia democrática que lo pone triste no sé En fin Bueno, ahí nos quedamos todos modos No hay nada que decir Le vamos a agregar Es como hacer un debate sobre qué sobre la edad media ya está no hay nada que comentar Que lo comenten los que no tienen nada que hacer y tienen ganas de charlar Es tirarle como una patada Yo cuando dejé papología ahí decidí hablar más del tema Le tiré una patada como decirle vos, mirá si lo haces Viste Mirá que es la UCA Claro Bien Hay fenómenos sobrenaturales en nuestro país y ya no tienen ni cuatro cabezas ni miden tres metros ni nada Son personas normales que van con uniforme de colegio y te pueden derretir una alfombra Le pasó a un señor No Es calentura Sí Santa Fe en la provincia de Santa Fe donde pasa todo en el pueblo de Arteaga Él iba con la camioneta dijo Ay, es un pibe que va a dar examen Lo levanto Y ahí se la Lo levantó y el pibe le dijo Yo cuando esté arriba de la camioneta le voy a decir dónde voy le voy a decir dónde voy El pibe se bajó en el cruce del cementerio Sí Y mirá lo que pasa Ah Inmediatamente que se baja él de la camioneta siento un olor a quemado espantoso Me largué de la camioneta a ver Miro y el tipo no lo veo más en ningún lado Empecé a revisar el interior de la chata y me encuentro con la alfombra de goma que está derretida de la forma de los pies del tipo No hay rastro de que se haya bajado de la camioneta no se ven pisadas no se ven nada No sé lo que miércoles traje arriba de la camioneta En el calzado debería tener mucho mucha irradiación pero es como una marca que dejó para que sepa que alguien raro venía ahí arriba no sé, no entiendo ¿Y a quién le tocó? A Pedrito A Pedrito Andal a ver ¿Dónde habló este hombre? El Santa Fe es muy gracioso como lo cuenta Es genial Pero la alfombra está quemada ¿No crees? A vos te gusta Esta va la imagen Pero ¿por qué el señor va a mentir? Aparte el pibe se baja en el cruce del cementerio o sea, de un lado de la ruta está el cementerio y del otro la casa del cura del pueblo El pibe se bajó el sintió olor a quemado se baja la camioneta y no lo ve más y después ve los dos pies del pibe quemados en la camioneta ¿A quién le pasó? A Pedrito A Pedrito Bueno, chicos es un momento de grandes verdades la gente está diciendo todo lo que piensa en cámara el señor Flavio Mendoza le dijeron Che, vos hay personas con las que no trabajaría más Decí el nombre No, no, no lo voy a decir Y viste cómo es en la tele No lo voy a decir quiere decir pregúntame mucho No nos vamos a la estanda hasta que no lo sé Claro Y fue una complicación porque si alguien viene acá al programa y dice y critica a un compañero uno se siente incómodo No, yo para nada A mí me encanta Sacamos los pochoclos Lo defendés Pobre pía yo que ella trabaja a la mañana con el acusado y ya no sabía qué hacer cómo parar No, no, Flavio no es así No, no, no Hay dos personas en este mundo que son las únicas dos personas que nunca más me gustaría nada Pero lo mantengo para mí a eso Uno calculo que debe ser Diego Reinholtz Sí ¿Quién? ¿Trabajado o trabajador? No, bueno, ya saben que es Mariano Yudica El otro día dijo que tenía ganas de hablar con vos ¿No te juntarías con Mariano? Pero que la falsedad ella persona ni a palo No, no, no A mí la gente falsa la gente que tiene doble No, no por Dios No, Dios Libéreme No, porque ¿Quién dijo que realmente? La verdad que para cerrar este tema de Mariano con quien trabajo todas las mañanas de verdad que lo vi sincero de tener ganas de juntarse tal vez el tiempo Qué ingenua que sos Más adelante El tiempo te lo dirá Sí, el tiempo me lo va a decir y nos vamos a encontrar y quiero ver quién tiene razón Flavio Mendoza ¡Oh! ¡A ver, anda a laburar! ¡Lechón! Claro, viste y seguía, seguía porque claro trabaja con él no podía estar escuchando qué le decían de todo Y vamos al tema del día del señor Silvester o Silvestre con Luis Ventura A ver qué pasó Me quedé con la intriga ¿Qué pasó? Sí No puedo más porque el tema es que él dice yo te vi saliendo de una comisaría con tu ex mujer ya salías con Del Boca te vi salir y le pegaste a la ex mujer y él dice yo no le pegué vos le pegaste yo no le pegué bueno pero lo maravilloso es el quilombo que se arma en el piso porque Luis Ventura trabaja ahí el mismo caso y aparece uno que le dice de todo adelante de las conductoras y la intervención de Denis Dumas que trataba de poner Denis se pone tan paño frío es Mario Vidal es como decir ¿cuál es Mario Vidal? Mario Eugenio es la amiga de él por eso le dicen claro no tengo que pensar son amigos empezamos con el comienzo de la discusión vos sos un mentiroso yo soy un mentiroso y la tenés conmigo desde hace 20 años porque en la vida te di una nota ya lo dijiste ya expusiste vos ya dijiste los rullos estamos separadas porque Patricia tampoco la está pasando bien Patricia te pedimos que yo le lamento por la mujer no te va a hablar vos no tenés esa sensación vos no lamentás nada vos sabes que vos te encargas de hacer mierda a las personas me gustaría escuchar a Patricia me parece la mejor me parece una tipa bárbaro no que sabes vos no hables de mi mujer no tenés autoridad si vos la tenés ya vamos hasta acá ahora habla Patricia que era una señora que estaba muy nerviosa atrás de cámara y trataba de poner paños fríos porque le decían que el marido había cagado de trompadas a la mujer que los chicos vivían mal decían todas cosas horrorosas del marido entonces la señora a ver qué dice Patricia y es muy a mí me llamó mucho la atención el sonido de la voz de Patricia si se ofendió a alguien perdón y José está cantando está haciendo una obra de teatro y tiene muchas cosas lindas para contar soy muy feliz José vive un café loco loco si no hubiera una información y él está convencido de eso no, no, no Denise disculpame no es una información lo vi yo ¿qué pasó Silvestre? ¿qué fue lo que pasó que Luis tiene digamos esta versión ¿cuál es tu vera? no me jodas Luis no lo sé no me jodas Luis se está yendo claro vení quédate mentís siempre mentiste y jamás vas a tener una nota mía es que no la quiero ni el otro es forro de real y ahora viene el momento en donde se va Silvestre lo tratan de traer vení vení lo tratan la mujer es como si tuviera un poco de problemas de los dientes y también la boca la boca es monedero ¿viste cuando la boca es chica? la boca es chica la boca es monedero ¿cómo no abrís mucho? puede ser que no quiero hablar porque tenga dientes postizos primero el problema con los dientes y después es como que tenés poquita boca no tengo una poronga toda grandota así esa cuando vos tenés la boca que tendrá hasta los huevos de quipo es como que tenés así chiquito y la chupa finita como si agarras un porro tal vez tenés un postizo que le pusiste poco correga hay un postizo sin correga ahí hay postizo sin correga y está sosteniendo y está sosteniendo con la comisura con los costados está sosteniendo la boquita chiquitita monedero si sostener los dientes y hay así la boca pobre tío porque tenés que sostener los dientes de atrás con la parte de la del carrillo ahora sabes que mejor pero colega viene uno más firme si estaba la señora tratando de decir José José calmante José calmante José claro le dije no pero escuchemos dijo Denise porque la verdad que es que ataquen no distan esas señoras te ponen nerviosas no se campi no no está divina esa tan amorosa hasta que José escucha el micrófono y dice empiezo a cantar que no te enamor ah empezó no me momé si como no me momé como no me momé yo vine para eso ustedes quieren espera no no yo me voy si se quiere quedar si se quiere quedar no que se quede el periodista tranquilo no si te van a dar un lugar como panelista querés que se vaya Luis bueno a ver que lo hablamos con profesor Luis a ver me parece que la verdad no sé a ver la realidad te voy a dedicar una canción a una amiga en realidad a un amigo que se la dedica a una amiga sonido mandame voy a cantar ¿puedo Denise? ¿puedo dirigir el programa? por Luis mandale mandale más tómatela tómatela es un compañero de acá que trabaja hace muchos años por eso me parece bien un problema yo me he borracho a la mañana si me quedo hago está bien bueno parece que esta no es la situación ideal ni para que vos puedas agarrar un micrófono y puedas cantar quiero cantar quiero cantarle a un amigo que era mandame el sonido pelotudo y los dueños de este canal quieren comprar más ¿por qué no acomodar el que tienen en vez de ir en búsqueda de comprar otros que no se ni comprar sino es robar por favor les pido acomoden el que tienen pobre Denise está muy sola no sabe a dónde va voy a cantar voy a cantar no, no, no cantes ahora no, no cantate algo no está la situación sonido pero bueno canta me vuelvo loca me vuelvo loca no puedo creer todo esto cuando un amigo se va que da un espacio vacío y yo lo puedo llenar cantemos pija vieja para irnos pija vieja tomatela ¿qué más? nada por favor quiero de nuevo escuchar la parte de la señora sin los dientes con los problemas que se quede el periodista tranquilo no, si se van a dar un lugar como panelista acá Luis ¿quieres que se vaya? Luis bueno, a ver que lo veamos con... Luis me parece que la verdad no sé te voy a dedicar una canción a una amiga en realidad a un amigo que se la dedica a una amiga sonido mandame voy a cantar ¿puedo, Denise? ¿te puedo dirigir en el programa? ¿puedes cantar por un... mandale mandale más tomatela 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 es un compañero que trabaja hace muchos años porque si me pones si bien tienen a su compañero yo me iba yo me iba y me quiso que me quedara sobrequedo a vos está bien bueno parece que esta no es la situación ideal ni para que vos puedas agarrar un micrófono y puedas cantar ¿quién va a la onda empiezo? voy a cantar igual Pija Vieja dedicada aventura al hijo del señor con todo cariño Pija Vieja toda, toda arrugadita Pija Vieja ¿dónde está mi mujer? vení que yo Luis para para por todas las cosas vamos Luis vámonos ventura que te parió ay chicos dame que canto pero por qué estás enojado con Luis pero es un pelotudo dame que canto dame chunga 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 chung